El sector eléctrico es un sector muy robusto gracias a las inversiones que se han producido en los últimos 25 años y eso ha permitido que hoy ya tengamos un sector que tiene redundancia, así que tiene un margen de reserva que permite que ante la falta de cualquier tipo de combustible o recurso, hayan otras unidades que pueden entrar a operar en reemplazo de las que no están presentes, por eso es que decimos que aún para un fenómeno del niño que típicamente genera estrés hídrico, tenemos suficiente margen de reserva y comunidades térmicas que pueden entrar a operar y suplir la falta de agua eventualmente si hubiera. Tenemos capacidad de generación suficiente, transmisión robusta y las redes de distribución también listas para hacer frente a este fenómeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!